Ay, 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 como me duele mi barriguita del hambre que lo tengo Este lugar parece que es este, que dice que mira flores, que dice que la gente acá es podiente Ay, hay un parquecito, que lindo, voy a ir para comer alguna verdurita, diles que están ahí sembraditas Para allá, ay, que rico Qué bonito este lugar, pero para qué ponen reja aquí en el parque, ¿cómo vas a poner reja aquí? Aquí no se debí poner, ¿para qué los limeños ponen reja esto? No se debí enrejar, mi señor Claro Uy, coj*** ¿Por qué pega? ¿Por qué ponen reja aquí a parque, mi señor? ¿Acaso los árboles se van a escapar? Sí, sí, sí Claro, ¿cómo van a poner reja? ¿Acaso que los árboles están encarcelados? ¿Por qué está poniendo así reja, señor? No, se ponen acá las rejas, es para que la gente no entre, ¿no ves? ¿Cómo para que no entre? Entonces los niños cuando quieren jugar, ¿cómo van a adentrar, señor, peseñor? No, 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 lo que pasa, miren, las rejas que están puestas ahí, es para que la gente no entre en la noche y se quede a dormir Ja, qué coj*** Entonces en lugar de estar gastando pie en reja, ¿por qué no compras esteras, le das a la gente pobre y ya no se vienen a dormir, peseñor? Eso es lo que deben hacer, que están haciendo poj***, así son los niños Ya, camine, camine, camine nomás, camine Ya, peseñor, acaso, ¿por qué no te han dado tu camote? Seguramente se te la vas a agarrar conmigo, lo c*** Ya, camine nomás Señor, puede abrir la reja, señor ¿Cómo habrán hecho esas personas para adentrar? A lo mejor son socios de este parque y no dejan de entrar, por eso han puesto esta reja, peseñor Así será, peseñor, así debe ser aquí, meraflores, señor Cansada estoy, esta pelota me ha perseguido por todo, meraflores Ay, 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 ¿dónde estaré tanto? He corrido, me he perdido, ¿dónde me he estado? Ay, qué gracioso Tanto he caminado que he llegado a Marte, he llegado a Marte ¿Cómo he podido caminar tanto, pi? Claro, pi, ¿cómo he hecho para pasar de la tierra a Marte? No, paisanita, no, no, mira, estás equivocada Ahí dice Marte porque la farmacia se llama Marte No, pi, señora, si ahí dice Marte es porque estamos en Marte, pi, señora Paisanita, qué graciosa, mira No, hijita, te lo digo yo que soy la dueña Claro, pues, ¿cómo no vas a ser la dueña de Marte si es que tú tienes cara de marciana, pi, señora? Claro, ya, 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 ya Oye, paisanita, ya, no seas confiazuda, ya, ya, ya Mira, mira, mejor entremos a la farmacia para darte un poquito de agua de azar, ya, para que te calme Ya, mamita, gracias, mamita Vamos, hijita, vamos Pantomicino Pantomicino, hijo Oye, papacito, ¿sabes que hay que traer un poco de agua de azar para la paisana, ya? Enseguida, doña Coramina Anda rápido, rápido, que está un poco nerviosita, ya Qué raros son los nombres que tienen aquí en Marte, señora Ay, paisana, ya te expliqué, hijita, que el nombre Marte es el nombre de mi farmacia Es un nombre como cualquier otro, pues, hijita ¿Qué, este, qué es que desquiste? Entonces no estamos en Marte, señora Ay, no, paisanita, no Mira, además te habrás oído que los marcianos son hombrecitos verdes Así que A ver, ¿qué cosa tengo yo de verde? A ver, a ver, a ver, mira, a ver ¿Qué vas a tener de verde? Nada, decía Ya tú estás recontra madura, ya, señora Ay, ya, ya, ya Ya te has caído del árbol varias veces Ya, paisana, por favor, no me faltes al respeto Ya, disculpa Ya, ya, a ver, a ver, paisanita, ¿cuál es tu nombre? Me, Jacinta, mi auto, señora Ay, Jacinta, qué lindo nombre, paisanita Bueno, bueno, mira, hijita, ahora que vas a tomar tu agüita de azar, vas a estar tranquilita, ¿ya? Ya, este, agua voy a tomar, señora, no te vas a preocupar Ya, hijita, ya, ya, apura, pantomicino, rápido, hijo A mi te la voy a hacer, pañita A mi te la voy a hacer, pañita Ay, mira, mira, mira Este, una preguntita A ver, Paul ¿Por qué es que le discí, que es que, es que, es que, es que Agua de azar, que dice, señora Agua de azar Esta es agüita que se toma antes de ir al casino, ¿no? ¿A till in ir al casino? ¿Cómo es eso, paisana? Claro, pero dice agua de azar, seguramente para que te dé a zarpe suerte Y piquidad Ay, está, paisana, es gracioso Angelita, no, hijita Esta agüita es buena para calmar los nervios cuando una está asustada Ah, entonces tú te has... Tienes que tomar un bidón, señora Porque te has quedado con la cara de susto desde que has nacido ¡Ay, ay, 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 Pachara, por favor! Ya, no sea con que ayuda A ver, a ver, toma, toma, toma Agradezco, señor Churro sin freír, parecés Tranquila, pues, Ana Así, así Ay, qué rico No tendrás pancito para acompañarme a agua, señora Ay, bueno, ya no seas abusiva Pues, paisanita, ya Apúrate, ya Confianzú de esta paisana, ya Gracias, señor Leche Cruda, agradezco Ya, ya, ya Ya, ya, ya Perdón, este, doña Coramina ¿Sería tan amable darme un permiso para ir a mis clases de computación? Ay, sí, cómo no Haga nomás para... Muchas gracias, muy amable Señor, más disculpa ¿Y su sangre dónde la ha dejado, señor? Ay, qué gracia Ay, ahora qué voy a hacer, Dios mío No, ahora a la farmacia Voy a estar yo solita acá ¿Quién me va a ayudar? Este, mamacita, disculpa Yo te no podría ayudar, mamita Aquí en la farmacia, pi ¿Tú me vas a poder...? Ay, no sé, Jacintita Mira, el trabajo es muy delicado, ¿ah? Mira, ¿tú tienes experiencia con medicamentos? Claro, pi Si en mi tierra, pi Yo le ponía los enemas a las llamas Pues, mamita, claro Es experiencia, pi Bueno, bueno, Jacintita Mira, te voy a dar una oportunidad A ver A ver Mira, mi hijita Tú vas a estar detrás del mostrador Sí, está bien Cualquier consulta Me pregunta nomás ¿Ya? ¿Y dónde va a estar? Sí, sí, mira Yo voy a estar en la parte de adelante Ah, ya, señorita Está bien Así que cualquier duda Me la consulta ¿Ya? Cualquier cosa Bueno, bueno Ya, ya está Yo estoy calmadita Bueno, bueno, ya Ya está bien Sí, sí, señora Ah, Jacintita, por favor Cualquier consulta Me la preguntas Sí, ya me lo dijo Ya, ya, ya Ya escuché, claro, pi Ay, ay, ay Mira, mira, mira Pero cualquier consulta Me la preguntas Ya, 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 ya Ya, ya, ya Calma, calma Vamos, claro, pi Señora, ya, ¿entendí? Estás repitiéndola Ay, qué bonito Tantos medicamentos Que hay aquí Ojalá y en mi pueblo Hubiese una farmacia Parecida Para los enfermitos A autoridades Que ven estos programas Lleven también Acesito medicamentos A gente allá Pobre no tenemos Nos enfermamos Con tierra Nos curamos Señora Por favor Agradezco Ay, qué bonito Voy a atender A otra Toda la vida He soñado Con tener mi farmacia Propea Acesito A soñar Que tengo pi Claro pi Señora Tiene complejo ¿Ves? Disculpa Este Veterinaria A la vueltita Ay, disculpa No dijiste Que he confundido Perro No se preocupe Tiene complejo ¿Qué? ¿Cómo va a ser complejo? Si a complejada Serás tú con la cara Que tienes tu señorita ¿Cómo vas a decir Acá que soy a complejada ¿Cómo vas a decir A resultar Que señorita Así No señora Yo me refiero A una vitamina B O sea Se le dice complejo B Porque tiene todas las vitaminas B Habla bien Si vienes a decir A complejada Entonces Ay, yo me voy a sentir A resultar Que señorita ¿Cómo vas a venir A decir así Este Dele ¿Quién estoy? Este ¿Qué cosa me estás haciendo El complejo B La vitamina No, eso no hay acá Señorita ¿Cómo que no hay señora? Yo veo una caja ahí De complejo B ¿Dónde está Ahí mire Ahí la veo A ver Este Ah, sí Que dice Complejo B Pero no es lo que tú Estás diciendo Señorita ¿Cómo estás diciendo? Señora Yo le estoy pidiendo Complejo B Porque tienen todas Las vitaminas B Ese es el que yo quiero Por eso Pepe Si tú dices Que tiene todas las B Entonces acá Nomás está la B grandota No está la B chica Ni la B doble Que también Ay señora Señora Esa vitamina No existe Entonces ¿Qué vienes a preguntar Cosas que no existe Esa va a enredarme Nomás has venido Para fastidiar Seguramente No está No está acá La B ¿Qué tú estás diciendo? No está Ya, ya, ya Mire señora Mejor me da Dos frascos de levadura De cerveza ¿Cómo que cerveza? Oye señora Usted ha venido acá A burlarse ¿Qué cosa cree que es cantina? ¿Vas a venir a chupar acá? ¿A borrarse? Ay señora Señora ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Por favor ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo? Este que ha venido A emborracharse Aquí señora Cree que es cantina Cerveza Está pidiendo Para chupar ¿Qué? Dios Eso no puede ser Lo que yo quiero Son dos frascos De levadura De cerveza Ya ves Cómo pide cerveza Señora Está pidiendo Dios Ay, ay, ay Mire, mire Señorita Discúlpela ¿Sabes lo que pasa? Es que Jacinta Es una empleada nueva Ya así que por favor Discúlpela Mire señora Lo que va a tener Que hacer usted Es conseguirse Otra farmacia nueva Porque yo voy a hacer Que cierren esta ¿Qué vas a la pestosa? Sal de acá encima Sí, conchina Para borracha Él viene con su perro Coli en la cabeza Viene acá Vamos, calcina ¿Pero qué has hecho? Dios mío Lo que la señorita Estaba pidiendo Son pastillas De levadura De cerveza Es que yo no sabía Pes mamita Que tú vendes pastillas Así en trago Pes mamita No sabía Pes mamita Mira, mira Cuando no sepas algo Consultale a Pantomicino O a mi hijita Ay, ya no sé Qué voy a hacer contigo Ay, Dios mío Es que acá Los límenes Enredados Hablan, pillo Que voy a, ¿sabes, pi? A seguir en trabajar No más Y a estar aquí No más, pi Ay, Diosito lindo ¿Quién va a tener acá? Ay, qué lindo guaco Yo lo quiero comprar Buenas ¿Qué? ¿Por qué me haces? Bueno, bolora, chino ¿Cómo estás, sí, pi? Ay, ay, perdón Ay, perdón Perdón Pensé que era un guaco Disculpa No te vas a querer, cabrón ¿Perdón dijiste? No te escuché ¿Qué cabrón vas a querer? ¿Qué vas a querer? Ah, ya ¿Sabes una cosa? Estoy un poquito mal ¿Me entiendes? De los bronquios Entonces ¿Qué asma debe ser este asma? ¿Cómo es asma? No di lo que uno se ahoga Ah, ya No, necesito Que me vengas Por favor Un broncodilatador Broncodilatador Más bien Conozco a alguien Que te lo puede dilatar No creo que te llegue Hasta los bronquios No va a llegar Acá no digas No tanto Chicos ¿Qué has dicho estúpida? A mí me tratas bonito Ya sabes A mí me vas a pegar Así va a ser respetar Señora ¿Respetar? Tú primero me tienes que respetar A mí Pero tú ¿Cómo me vas a respetar? A mí tienes que respetar A mí, señor ¿Me ha pegado? Administrador Pero esa que te borden Ya sabes estúpida ¿Pero por qué tú estás pidiendo Tus cochinadas Si eso se compra Tú no me conoces ¿Qué cosa? Cochinada ¿Qué estás comprando? ¿Qué cochinada? Lo que yo quiero que tú me vendas Es un broncodilatador ¿Me entiendes? O véndeme un supositorio Ahí está Eso es lo que necesito Ah, pues anda En el sur Ahí compren un poste Ahí te va a dejar Bien dilatado Te va a dejar Señor ¿Me quiero morir? ¿Cómo me vas a tratar así estúpida? Te lo juro que voy a hacer Que te voten Ya sabes Autóctona Te odio Te voy a hacer Ya no, hazme un mal Ya, carajo Cochinada Ay Ay Qué asco chido Vas a ver Voy a hacer que te voten Estúpida Vas a ver Salga, carajo Qué asco me das Bueno, señora ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dígame, ¿tendrá algo Para la limpieza de la cara? Este pal No, este No hay cera para el piso, mamita Se ha acabado Bueno, necesito un gotero, señora ¿Un gotero? Este cogotero En la esquina Estaba saltando ahorita Más tarde Si tú puedes pasar Ahí te va a cogotear Y la esquina Oiga Oiga ¿Usted me está tomando el pelo a mí? Ah, qué gracia ¿Cómo me voy a tomar tu pelo? Ni que fuese agua, pesco Así como me voy a tomar Claro, pi Claro, pi Señora ¿Sabe qué? Necesito un frasco De lágrimas naturales ¿Cómo que frasco de lágrimas naturales? ¿Seguro que quieres frasco de lágrimas naturales? Sí, un frasco de lágrimas naturales ¿No me oyó? Un momentito, señorita Aquí sí que tengo un frasquito, señorita Lágrimas naturales ¿Quieres? Sí, lágrimas naturales Ya, señorita Ahorita le voy a dar Ay, ¿qué estará haciendo Jacinta? Mejor voy a... ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? Oye, Jacinta ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¡Basta! ¡Ya basta! ¿Qué estás haciendo? ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ay, Dios mío Está loca Me quiere matar Me quiere... Yo no le he hecho nada Yo no le he hecho nada Me quiere matar Está loca Es un hombre ¡Pregame, pregame, pregame! No, no, tira A ver, sí Ella, Bismita Me está pidiendo Y todavía te quejas, c*** ¡Ay, Dios mío! ¡Basta! 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 ¡Basta, mamacita! ¿Qué pasa? A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo único que yo le pedí Sí Lo único que yo le pedí Fue un frasquito De lágrimas naturales Nada más, señora Eso sí Estoy haciendo piel Estoy tratando de secar lágrimas Para llenar el frasco No quiere llorar esta cojuda ¡Venga! ¡Ya, basta! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Eso es el coño! ¡Qué acércita me todo esto Ahorita en mi modo De la comisaría ¡No, no, no, no! Señorita, por favor No voy a... ¡Ay, basta, Jacinta! ¡Ya no te soporto! ¡Ay, Jacinta! ¿Pero qué cosa estás haciendo? Pero ella me ha pedido Mi señora Lágrimas naturales Para echar en su frasco Entonces... ¡Ay, yo no quiero llorar, señora! No sabía, señora ¡Ay, Jacinta! Pero por favor Ya te dije Cualquier duda Me la consulta Por favor, Jacintita ¿Cómo vas a tratar así A la clientela? No sabía, señora No sabía, señora Ya conocí, doña Coramina Ya estoy aquí ¡Ay, felizmente, Pantomicino Que estás acá! Ya no sé qué hacer Con esta paisana Ya no sé qué hacer Señor, cara de nabuayuda Bueno, bueno, Pantomicino ¿Cómo te fue en tus clases? Ah, muy bien, señora Solo que se me subió Un virus de la computadora Pero me di cuenta felizmente Y me pasé el virus ¡Ay, ay, ay! Ay, Dios mío Mira, por si acaso Tómate un antibiótico, ¿ya? No vayas a contaminar La farmacia, hijo ¡Ay, señora! Permiso, tres veces ¿Qué? Ay, bueno Bueno, Jacinta Por favor, por favor Señora, y dame otra oportunidad Pues, señora Así, pipa Bueno, bueno Te voy a dar otra oportunidad Ay, yo agradezco, señora Mira, pero por favor Ya no hagas más desorden Por favor No me comprometas Ya está bien, piste Sigo aquí en la farmacia Sigue, bueno Sigue en la farmacia ¿Sabes qué? Mira Ahora que llegó Pantomicino Y para que no ocasiones Ningún desastre Tú te vas a ocupar De la sección perfumería Ah, exacto Vas a vender colonias, hijita Ya Justamente Tengo experiencia en colonias Ahí tengo, pide, señora Claro ¿Sí? ¿Tienes experiencia? ¿Por qué? Porque así En mi pueblo Yo estaba Como en la colonia De mi pueblo Estaba tu visita ¿Qué? O sea, que tu familia Vendía colonias No, no, no En la colonia Pueblerina Vendía sin colonias Y cuando hay bastantes personas Es una colonia No, eso no existe ¿Qué es esto? Ya, ya, ya Por favor Ya, ya No me enloquezcas Por favor Ya, está bien Ay, por favor Por favor, qué bonito Ya Así que tú le vas a ocupar De la sección perfumería Ya Por favor Ya, por favor Ya, ya, ya Anda nomás Anda nomás Gracias, señora Ay, ahora sí Voy a vender colonias Qué bonito ¿Cómo será, pi? Ya, ven Ya, qué bonito Aquí siento Es, pi, la perfumería Que dice para Este ¿Qué es que dice? Ah, para vender, pi La colonia Que me ha dicho la señora Aquí siento, será, pi Aquí raro Los nombres De los perfumes ¿Qué dice? Mosca Mosca ¿Qué será? Mosca Mosca, será, pi Claro, pi Ah, perfumes Para mosca También venden Acá Qué bonito Ah, será, pi Esperás A ver ¿Quién voy a atender? Claro, pi Así Tú será, pi ¿Quién venden? Buena señora ¿Cómo está, señor? ¿Qué cosa vas a tener? ¿Agua brava? Agua brava Fue justito ayer He botado el agua Con la que me baño Todos los días, papi Bravasa es agua, papi Pero si me pagas Vente de mis pies Me lavo ahorita Te doy el agua Todo el día Te lo vengo, papi Oiga, señora ¿Qué le pasa? No estoy para bromas ¿Cómo? Además, dígame Tiene desodorante de bola Para probarlo Necesito a ver Si me puede echar un poquito Oiga, señor ¿Cómo vas a venir a ofender así? ¿Cómo te voy a echar desodorante En tu bola, señora? Así sí Tú no se debe ofender, señor Soy una mujer Dicente ¿Cómo me vas a pedir Esas cosas, mi señor? Oiga, ¿por qué se pone así? Déjese de hablar tonterías ¿Cómo tonterías, señor? Tú me estás diciendo Que le eches desodorante En su bola ¿Cómo le voy a echar, mi señor? A tu señora pedirías Pero no A mí voy a saber No más le puedo echar ese desodorante A ti, no, señor Ya, ya Yo lo que le decía Es si tiene desodorante de bola Que tienen una bola arriba Para probar A ver qué perfume tiene Habla bien, pues, cojo Esto me confunde Yo estoy pensando otras cosas Habla solamente una cosa de la mitad No más, señor Ya, muy bueno, bueno ¿Tiene cacharé? Sí, un ratito ¿Cómo vas a decir, cacharé? ¿Cómo vas a pedir esas cosas? ¿Cómo vas a decir así, señor? ¿Cómo vas a decir así, señor? ¿Cómo vas a decir así, señor? Niña, oiga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, paisana? ¿Qué pasa, paisana? ¿Qué pasa, paisana? ¿Qué pasa? Claro, señor Aguanta, paisana Ya, tranquiliza Es que, amarro ¿Cómo me va a proponer este señor? ¿Me quiere llevar a Azucatre, señor? Oletito me está diciendo, señor ¿A Azucatre? ¿Cómo es eso? A ver, explícate ¿Qué pasa, señor? Yo le he preguntado por el perfume cacharé Y se ha puesto así como loca Todavía sigue diciendo Este es sinvergüenza No, no, no Paisanita, cálmate, cálmate ¿Sabe qué pasa? Que el cacharé Es la marca de un perfume muy conocido ¿Te das cuenta? Es la marca de un perfume cacharé Es que acá hablan enredado Que el señor no ha entendido Disculpa, papá Ay, es la primera vez en mi vida Que me pasa esto Qué vergüenza Me voy a buscar mi cacharé En otra parmática Señor, por favor La disculpa del caso Acá hay, señor Tú no sabías, piscina Ay, paisana, paisana Bueno, bueno, cálmate, cálmate ¿Sabes qué pasa? Que la señora doña Coramina Me ha dicho que vayas a cambiar El foco de la entrada Porque se ha quemado Allí en el cajón hay varios focos Ya, señor Apúrate, mamita Ahorita te vas Me estás diciendo, señor Hasta voy a cambiar focos ¿Qué va a ser? Trabajas más, ¿me será? ¿Dónde necesitas estar A ver focos Si vas a ir a buscar ¿Dónde necesitas estar A ver, pues Allí está el foco, pi Claro, pi Que hay que cambiar, pi Claro, pi Qué raro que son Aquel lima Para que le meten agua, pi Al foco adentro, pi Ah, debe ser, pi Se caliente, entonces Y la hueita refresca, Pero el foco debe ser Asícito nomás Lo pondré, pi, señor Claro, pi Voy a poner antes De que me resondre la señora ¿Dónde será? En la puerta Me dijo Asícito va a poner Ahora sí, no van a poder decir Que he hecho las cosas mal Ajustadito lo voy a dejar Así como me lo hace Mi hijo, a saber Ajustadito Ya, ahora sí, ya está listo Ahora sí, te voy a ir Para el negocio Y Cacintita, ¿cambiaste el foco? Ya, señora, ya lo puse Ajustadito lo he puesto ya Para que ni una gotita De su líquido Se ha caído sin nada ¿Líquido? Ni líquido ¿Qué líquido? Ay, está Cacintita A ti nomás Se te puede ocurrir Que los focos tengan líquido Ay, qué barbaridad Oye, Cacintita Enciende de una vez la luz Porque el día está muy gris, hijita ¿Ya? ¿Qué me dice, señora? Enciende las luces, hijita Rápido Ya, ahorita voy a ir Ya, esto me voy a ir La luz Ya, señora, no te vas Pero qué pasa Aquí sí, tupi Señora, claro Ay, claro Ay, qué gracioso Esta farmacia también había sido discoteca ¿Cómo hace la luz? Sí, sí Gracias, tupi Sí, señora Cacintita 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 Ha habido un cortocircuito Por favor, sal, corre Corre, Cacintita Tengo a correr por un cortocircuito Mi largo circuito Que tiene mi guasaberto Es lo único que me puede hacer Cacintita Cacintita La farmacia está incendiando, Cacintita Está incendiando No se va a estar incendiando No se está incendiando, mi señora Seguramente es el foco Oye, sí, que he puesto con su líquido Debe haberse chorreado, mi señora Este ¿Qué? Claro, pi Este, este Con foco Así sí, te lo he puesto No, ese no es un foco Es un fraco de perfume Forma de foco Ay, por eso se está incendiando Mi farmacia, Cacintita Oye, sí, es un foco de colores Así, de colores ¿Qué haces? ¡No! La que se va a poner de colores Eres tú cuando te reviente Ahora sí te voy a reventar Te voy a reventar Ahora, Cacintita Ay, mamacita Mi voz marial Ya lo conozco en la capital